Siete toneladas de alimentos de la canasta básica fueron decomisados en horas de la tarde de este martes en el Mercado Mayor de Coche, en el municipio Libertador. José Leonardo Nava nos dice que los artículos eran revendidos de manera ilegal. La incautación se hizo en la tercera rampa del mercado popular por funcionarios de la Policía de Caracas y de la Superintendencia de Precios Justos, quienes informaron que algunos trabajadores de la economía informal procedían a comercializar los productos regulados con sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces su costo estipulado. Violando flagrantemente el artículo 57 de la Ley Orgánica de Precios Justos y también el artículo 59 de la ley que habla del contrabando de extracción. El contrabando de extracción no es solo cuando sale de nuestra frontera sino cuando se desvían de la ruta los alimentos para ir a dar a la economía informal. Por el caso, una persona resultó detenida y puesta a la orden de la Fiscalía. El director de la Policía de Caracas, Robinson Navarro, destacó que en las últimas 48 horas en la capital han sido incautadas 20 toneladas de alimentos, las cuales fueron vendidas a la comunidad de coche a precios justos. Por lo menos acá en el mercado de coche estamos detectando que vienen productos, incluso del Táchira, a ajos que no están permisados. Incautamos también en la noche de ayer alrededor de dos toneladas de carne que proceden de Mercar. Las autoridades informaron que operativos como este se continuarán realizando en los próximos días en los distintos establecimientos comerciales y mercados populares de la Gran Caracas. Exhortaron a la colectividad general a realizar sus respectivas denuncias a través del 0800 reclama y 0800 sabotaje. Desde el mercado de coches, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Gracias.